Hola queridos amigos, hoy martes 8 de agosto de 2023 con los octavos de final de la Copa Libertadores en los partidos de vuelta, se jugó en Brasil el partido entre Paranaense y Bolívar y ganó Paranaense en los 90 minutos 2 a 0 con goles de Fernandinho en el minuto 31 de penalti y Víctor Roque en el minuto 57 como Bolívar ya había ganado 3 a 1 en La Paz se igualaron los goles a favor y en contra para ambos y se fueron a definición por penaltis al final que es el nuevo reglamento de la Copa Libertadores penaltis al final de los 180 minutos en octavos, cuartos y semifinal entonces en los penaltis ganó 5 a 4 el equipo boliviano Bolívar con el gol definitivo de Ronnie Fernández y falló por el equipo brasileño Heleno con ello se clasifica el equipo boliviano a los cuartos de final felicitaciones para ellos